Música Para mi querido seré un sonrillo, y para mi serás no por mi alma Música Paso con la vida siempre meditando, aunque todos nos olvidan sus sueños Y para todos pasan fiel, y para mi querido seré un sonrillo, y para mi querido seré un sonrillo Y para mi querido seré un sonrillo, y para mi querido seré un sonrillo Música ¡Ahora! 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 y tierra linda, querida hermosa no es de Dios. Todos preguntan por qué divinamente, por conocerse de los tierras. Todos preguntan por qué divinamente, por conocerse de los tierras. ¡Sigo a los dos! Y en estas tierras que encantas querrís, con como flores tu vida no tiene. Y en estas tierras que encantas querrís, con como flores tu vida no tiene. Que Te peligro de suelo sin clothing, que de Nos consolidate. Que Te peligro de suelo sin clothing, que de Sooty Tego a mi, ¿Cómo cantamos? 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 No, 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 no. Síganos, 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 sabores Los bravicaciones, el corazón En tus contornos para las amores, sin que nos da la conspiración Ya falta tierra de mierda que no vale, la que nació mi querernos no vale En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían, son amasada, caramba y sol En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían, son amasada, caramba y sol En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían, son amasada, caramba y sol Muchísimas gracias Muchísimas gracias